bienvenidos a un nuevo programa de gsn en español en este caso el 160 y uno muy especial oscar pues sí estamos al aire libre y con estas vistas bueno todos podéis saber dónde estamos estamos en la vuelta a españa hemos venido los días previos al comienzo de la vuelta se va a disputar ahora la contrarreloj así que la historia principal se la vamos a dedicar a lo que sucede los días previos a la vuelta lo que cada componente de la vuelta corredores equipos staff organización lo que deberían hacer lo que hacen antes de empezar la vuelta a españa exactamente pero no nos olvidamos del resto también tendremos breves pie de fotos comentarios pasión ciclista y mucho más vamos a ver cómo sale esto es si ya veremos a ver porque madre mía así que nada metemos el globo y no os lo perdáis y bueno como os habíamos dicho la historia principal va a ir dedicada a la vuelta a españa así que va a ser consolidamente de la vuelta a españa exactamente vamos a comenzar con la organización bueno tiene un trabajo bastante duro no aparte de que bueno llevan un año trabajando para hacer los recorridos y eso ahora por ejemplo aquí en burgos que se van a hacer más de una etapa el primer día una contrarreloj por entre la ciudad donde bueno tienen que tener en cuenta todo el tema de vallado tráfico acreditaciones y bueno han sido realmente unos días que lo hemos vivido nosotros con nuestra propia piel digamos bastante estresantes y todo realmente impecable si han dejado la ciudad muy bonita han querido enseñar el todo el centro de la ciudad así que había tramos de carretera en los que han tenido que pasar una capa de asfalto para todo pensando en la seguridad de los corredores así que lo han dejado todo listo yo creo que esto lleva más tiempo que nosotros aquí preparando todo sí exactamente han estado haciendo un trabajo increíble luego siempre han respetado en lo que hemos vivido nosotros no vamos a hablar desde la experiencia que hemos vivido estos días es que han respetado muy bien todo el tema de protocolos anti-covid vemos que todo el mundo lleva mascarilla muy bien identificado cada uno donde puede entrar donde no y bueno eso hace que también sea todo un poco más fácil no y seguimos con los protagonistas de la vuelta a españa o de cualquier carrera ciclista que son los equipos sí exactamente esta gente vive la carrera la comienza a vivirla digamos tres días aproximadamente antes de que la carrera comience los corredores viajan y ya empieza a viajar los corredores llega el staff y comienza ya toda la rutina para empezar a preparar los días normalmente los camiones y los autobuses llegan mucho antes que los corredores para que esté todo preparado los hoteles cogidos en las bicicletas listas para que nada más lleguen los corredores lo tengan todo preparado y lo único que tengan que hacer es probar el material y descansar estos son los que menos trabajo tienen los días previos a a la vuelta no hoy por ejemplo el día de antes y el día de la contra de lo dan pedaleadas suaves no guardando balas para para lo que sería la carrera y sobre todo en una contra de lo pues chequear el circuito no para saberse todas las curvas a qué velocidad centrar en cada curva incluso los más exquisitos mirarían hasta en qué desarrollo entrar en cada curva sí exactamente luego tenemos los masajistas no que bueno hacen el trabajo de acomodar un poco todo como existe vos para que estén lo más cómodo posible van a hacer la compra ya van preparando todos según nosotros bueno les preguntamos y nos decían que a ver qué trabajo tenían o si que preferían no el antes o el después y muchos de ellos coincidían que realmente esperaban que la carrera comenzará para realmente comenzar a trabajar de una manera más fuerte con una rutina un poco más regular durante todos los días sí luego tenemos los directores los directores se encargarían de coger en lo que serían las acreditaciones para todo lo que sería el staff también los libros de ruta que se los van a dejar a todos los corredores en las habitaciones para que se los estudien sobre todo el día de antes la etapa que tienen al día siguiente o antes de empezar la etapa por si hay alguna los sprinters no pues mirar el último kilómetro donde están las curvas etcétera etcétera aunque ahora con toda la tecnología ya se lo ponen en vídeos ya hemos visto en las visitas a los autobuses que tienen proyectores y se lo proyectan antes de la salida para que lo tengan fresco y no se olviden de nada en carrera otro de los que tienen también bastante trabajo son los mecánicos sobre todo en esta vuelta a españa que comienza con una contrarreloj sabemos que eso es un poco más de trabajo para esta gente porque tienen que tener las dos bicicletas lista esta mañana que era el día de la contrarreloj los corredores salieron primero con la bici normal luego con la bici de contrarreloj eso quiere decir que luego por la noche tendrán que lavar dos bicicletas y dejar todo el material listo para el resto de las etapas ya preparar las bicis tener ruedas preparadas tubulares entonces bueno estos días son unos días bastantes estresantes también para los mecánicos ya que tienen bastante trabajo por hacer si hoy por ejemplo les hemos podido ver desde bien pronto en la mañana ya esperando con todo el material preparado para que los corredores antes de llegar a la salida al control de la bicicleta ya que en la en la contrarreloj corren con bicicletas de contrarreloj que tienen que ser chequeadas justo antes de la carrera entonces suelen ser chequeadas dos veces una por el mecánico y otra por el ciclista nada más subir a la a la rampa para que no haya ningún cambio de medidas en la bicicleta algunos mecánicos nos comentaron que sus autobuses ya estaban a las 7 de la mañana en el parking preparados ir a contrarreloj el primer corredor sale sobre las 55 y algo de la tarde o sea que es una carrera dentro de la otra carrera hay dos competiciones realmente impresionante y por último y no menos importante el público claro el público al final hemos podido ver nosotros llevamos unos cuantos días buscando pues cositas para todos vosotros y hemos podido ver que muchos aficionados ya se habían acercado no para vivir el ambiente se han acercado a los hoteles a ver a los corredores para ver cómo se hagan a entrenar para ver cómo llegan y bueno también estamos viendo que todo el mundo respeta todo el mundo con las mascarillas y bueno pero el público al final suele llegar el mismo día de la carrera no que es lo que nos interesa es ver la carrera o por ejemplo cuando haya una etapa de montaña pues hay gente que pues se lo puede permitir ir el día de antes estar allí tranquilos relajados disfrutar de la montaña y otros pues que llegarán el mismo día para ver la carrera exactamente pero bueno como dijo oscar anteriormente todo el mundo respetando con las mascarillas nos alegramos mucho de que la gente pueda estar aquí disfrutando de este espectáculo y nosotros nada vinimos hasta aquí tratamos de ofrecerle lo mejor y estén atentos que seguramente tendrán más contenido sobre la vuelta a españa así que nada nos podéis dejar en la sección de comentarios cómo viviríais vosotros los días previos a una gran vuelta o como lo estáis viviendo vosotros desde casa bueno sebas vaya sed que hemos encontrado para seguir con el programa la verdad que sí acá a la sombra que hace bastante calor si te parece vamos a empezar con los breves venga seguimos con los breves exactamente empezamos con el de fabio aru que el corredor italiano de 31 años ha anunciado que después de esta vuelta a españa esta será su última carrera ya que bueno lleva unos cuantos años intentando buscar el mejor fabio aru y realmente no ha podido conseguirlo porque bueno ha estado luchando contra lesiones enfermedades y realmente no ha encontrado ese nivel nuevamente así que tendremos que disfrutar de él por las carreteras españolas sus últimos kilómetros con dorsal y el joven colombiano del timineos ha declarado que su gran objetivo de la temporada es ganar las tres vueltas grandes si la verdad que es un objetivo bastante ambicioso pero también ha dicho que no quiere meterse presión no es difícil sabe que es una carrera muy larga que hay que tener las piernas para poder atacar y hacer la diferencia así que bueno es su objetivo pero también se lo toma de una manera bastante relajada a otro corredor que le vamos a ver rodando y que le animaremos en las carreteras españolas y seguimos con otro colombiano oscar y en este caso se trata de walter vargas que se acaba de consagrar campeón panamericano por tercera vez en este caso él había sido campeón panamericano en el 2016 2018 y este año en una prueba de 40 kilómetros también ha sido campeón de su país en esta disciplina esto es son los resultados disputados hasta el momento estos panamericanos se van a seguir disputando y aquí en gcn vamos a seguir los resultados ya que somos el apoyo del ciclismo hispanoparlante y para arrancar con la tecnología de la semana hemos visto en esta vuelta a españa que la marca orbea acaba de lanzar una nueva orca que en realidad lo que tiene es una nueva pintura y ha adelgazado un poco el cuadro gracias a eso tiene un color que está todo color carbono digamos como sale ya de fábrica pero a eso le han agregado una capa de laca que pesa aproximadamente unos 15 gramos y luego le han agregado unas calcomanías que pesan otros 6 gramos con lo cual han reducido el peso del grupo este color va a estar disponible en la colección 2022 para todos los usuarios que desean elegirla desde aquí desde la vuelta a españa estamos viendo cositas así que están muy atentos al canal y muchas cosas que no podremos enseñar en el canal las podréis ver en la tele o siguiendo las webs de ciclismo o gsn racing en español o gsn racing en español y otra marca que ha lanzado una novedad es canyon con su nueva grizzle a la que le ha añadido una horquilla con suspensión si es algo que ha sacado es ram es un común kit que trae y bueno donde a la bici de gravel se le pone en este caso de una suspensión que tiene un recorrido un poco corto pero bueno parece que está haciendo la nueva apuesta de es ram por el gravel tratando de poder llevar estas bicicletas a un terreno un poco más agresivo y no sólo a las carreteras de grave en este caso y bueno vamos con la encuesta de la semana y ya que la última noticia de tecnología era sobre el añadido de la suspensión a la bicicleta canyon grizzle nosotros os vamos a preguntar es necesario o no es necesario el añadirle suspensión a una bicicleta de gravel si hay que ver no cada uno puede tomar el clave de diferentes maneras pero realmente es una modalidad que se ha diseñado para lo que vendría a ser carreteras de tierra y como nos han dicho con piedras de hasta un centímetro no algo así fue una especificación que nos dieron todo lo que no sea eso pasa a ser ya distinto y se necesita una montaña pero bueno vamos a ver ahora con esta horquilla de suspensión si la gente se anima un poco más o no entonces es la pregunta no si está claro que al final todos tenemos unos límites porque algunos se pueden meter con una bici de carretera por unos senderos que dan miedo pero bueno nuestra pregunta sería es necesaria la suspensión de una bici de gravel si no y os dejamos la opción de otro y el enlace en la descripción que os llevará a la aplicación de gcn para que la contestéis en 10 segundos exactamente ahora vamos con la encuesta de la semana pasada los resultados y dice quién creen que ganará la vuelta a españa habíamos puesto rigoberto urán pero al final fue sacado de esa lista así que error nuestro y ganó con un 52% primos rogley seguido por el gan bernal con un 12 y michael landa o bernal con un 28 y michael landa con un 12 algunos comentarios si tenemos aquí yo sin 969 que nos dice me gustaría mucho que tapico tú o por lo menos se hiciera podium lo ve un hombre fuerte para las generales y luego miguel ángel capitán que nos dice carapaz si la verdad que aquí también apoyamos un poco no a los de habla hispana si yo creo que si bernal carapaz y otros corredores están para hacerlo muy bien y veremos qué es lo que lo que depara esto está por arrancar así que emocionante y terreno para hacer cositas tienen o sea que ahora si llegamos oscar al pie de foto de la semana donde regalamos la caramañola de élite en este caso la que estamos utilizando en esta vuelta para poder hidratarnos y ya saben la frase más inspiradora más graciosa se lleva la caramañola quien fue ganador de la semana pasada siempre con el hashtag pie de foto pues darío aburto que nos dice este coche tiene abs o sólo frena a veces como me gustan estas cosas tío la verdad que está muy bien y luego vi un instagram donde el corredor tenía esa reacción realmente porque el coche había chocado la bicicleta y le había pegado le había metido debajo así que pues espero que tenga buen seguro porque una bici de esas madre mía bueno si tenía si tenía también la factura al corredor porque también luego vete a reclamar darío antes de nada enhorabuena ponte contacto a través de nuestras redes sociales con tu dirección para hacértelo ya lo antes posible sí y para esta semana tenemos la siguiente foto de dos corredores del ineos uno parece tomás y el otro no sé si no está en picto pero bueno están ahí y que le pondríamos que en esto yo diría mira que te voy a dar wifi para que subas todas tus fotos al pasión ciclista bueno no está mal no está mal luego también puedes ganar otro premio no creo que sea la frase ganadora pero bueno a todos los demás ya saben participen es súper fácil hasta pie de foto y pueden ser los ganadores de la carmañola bueno oscar y seguimos regalando premios aquí en la vuelta en este caso ahora vamos con pasión ciclista muy sencillo suben una foto inspiradora a nuestra app de gsn en la sección de pasión ciclista y pueden ser uno de los ganadores cada semana cambian los premios así que comenzamos el ganador se va a llevar un pullover un buzo como quieran llamar también se va a llevar una camiseta de gsn y una carmañola el segundo premio se va a llevar una taza pero transparente en este caso con un buzo y el tercero se va a llevar una taza pero un poquito más grande que te parece no y que encima de llevarse el premio van a salir en nuestro programa que eso también bueno pues el tercer premio de esta semana va para hola amigo de gcn soy el soy el español no hola amigo de gcn en español soy miguel así que hola miguel y el autor es miguel ángel burgo y nos pone disfruta de un día de sol por mountain bike y con un amigo así que se lleva ahí el premio vemos las dos bicicletas no se habrá subido la bicicleta también a bonita o espectacular y vemos al amigo la sombra del amigo haciendo de la foto pero bueno claro la foto tiene que ser con el sol de cara son unas técnicas de fotografía que hay que tener cuidado de eso sí que entiende bastante para instagram hay que tener todo en cuenta bueno la verdad que muy bien así que se lleva por ahí el tercer premio vamos con el segundo premio que dice la clásica argentina y ésta la envía s bernins 1 y dice edición la plata 2021 la plata un lugar muy cerquita de donde de donde yo vivo el chascomús dice salida con las salida con bicis clásicas en la ciudad de la plata distintos terrenos tierra aflalto y adoquines la verdad que la foto me flipa me flipa las bicis me flipa la ropa me flipan los dorsales me flipa la gorra me flipa la chichonera me flipa los terrenos o sea el dorsal de 61 es brutal el número 61 es realmente yo quiero ir ahí yo quiero ir ahí tengo un amigo en la plata le podemos decir que nos invite la presión es que a una edición a ver si si yo tengo la bici y tengo el mayor tengo la chichonera o sea lo tengo casi todo ya sólo me falta el billete para ir y el dorsal bueno bueno y pasamos al último premio de la semana que el título es estoy hecho un tren y el autor es alfa barra baja lima barra baja eco finde en chascomús te suena no te suena no nos tocó mucha lluvia y viento así que sólo se entrenó la mandíbula nos no paramos de comer y bueno la foto ahí en la vía del tren la señal de chascomús y acá esto es lo que era la antigua estación de tren yo vivía muy cerquita de ahí te suena en atrás recuerdos y por supuesto así que bueno así es una foto que bastante clásica de mi pueblo no porque es de mi pueblo bastante pintorescos y bueno va mucha gente ahí y disfruta todavía pasa el tren por ahí no por ahí ya no pasa más cambiaron ahora y lo sacaron afuera de la ciudad para que porque si no el tren atravesaba toda la ciudad y al final las barreras bajas el tráfico parado bueno nos sacaron un poquito para afuera para que haya un poco mejor de flow pues nada ya están repartidos los premios de esta semana así que todos los demás que queráis salir en el programa ya sabéis subir la foto a la aplicación y puede que seáis los ganadores la semana que viene o la próxima y ahora vamos con la sección bonita o espectacular donde vamos a ver bicicletas y puede que alguna tapita vamos con los resultados de la semana pasada la primera bicicleta que era de un en este caso un youtuber vidente que nos envió de colombia le dimos un espectacular la gente dijo que no que era un bonita luego teníamos una bicicleta bmc que está así que no podía fallar 78% espectacular estaba realmente la bici todo en su sitio y la última que era una bh que bueno le hemos dado un bonita porque había varias cosas que me llaman la gente dijo que no que era una espectacular por un 63% para gustos colores y para para bonita espectacular pues también en la primera bicicleta de esta semana colnavo v3 rs ojito que bici es y es de jose 29er cada día más feliz de tener mi colnavo así que no va a estar no va a estar contento del 2019 montada en el ram red nos dice que lleva un 10 28 en el casete con medidor de potencia también el ram red y si jeans en italia y luego unos ruedones de lightweight bueno aquí la tenemos la bicicleta muy bien tomada la foto no el fondo del río en la valla roja la viola en su sitio cadena impoluta bicicleta impoluta las alineadas bajo como te gustan a ti abajo en vez de arriba si a mí me gustan abajo bueno sí dependiendo también donde esté la publicidad del neumático si quedan mejor de un lado de otro eso verdad sí bueno ahora que dices la publicidad del neumático trasero no coincide con la válvula lo que pasa que claro eso es algo que no hemos impuesto no sería muy duro dar un bonita aquí no estamos contentos no un espectacular para ti vamos con la siguiente bicicleta que bueno en la foto vemos que dice bienvenido al parque nacional volcán irasú la foto es bueno la visita es una orbea orca omr y la envía de jqs 22 esta vez no es wifi pero anda cerca ahí sí casi llega eh rodada con mucho desnivel hasta llegar a los 3.200 metros del volcán volcán más alto de costa rica pura vida pura vida mae le faltó pero bueno vemos que es una orbea del 2021 tiene bueno una combinación de componentes tiene platos ovalados tiene 105 tienen manillar fsa un asiento pro y cubiertas victoria vamos a hacer un poquito de zoom para ver cómo está mira plato ovalado como te gustan a vos oscar si la verdad que sí bicicleta toda negra caramañola azul de camelback térmica de los repuestos de estos desarrollo que está ubicado si desarrollo bien las válvulas no las encuentro las válvulas tiene abajo pero un poco tiradas para atrás y casi casi a la misma simetría a la delantera de la trasera pero bueno no están colocadas en proceso en vertical o en horizontal eso sí pero bueno es tu bici bueno la biela está un poquito arriba desarrollo correcto color bien le falta un poquito de brillo a la foto pero la bicicleta se ve o sea si no que nuestro editor le meta un poquito más de exposición que eso también no necesitan un poquito de color y bueno por todo lo demás está bien no sé cómo lo ves no sé depende de tu humor de cómo te pille bueno estamos en la vuelta estamos muy bien de humor lo único que podríamos criticar es el bidón que no coincide realmente con el color pero como decimos bueno pero igual él lleva un maillot azul y entonces le coincide con él con el maillot que yo tengo un amigo que tiene un casco para cada equipación unas zapatillas para cada equipación y donde vive en la rasa bueno 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 y un saludo al mini y pasamos a la última bicicleta de esta semana una trek emonda ojito a esta foto pablo barra baja al bar y nos dice neumáticos completamente negros o con rayas amarillas y nos dice eso que es una trek emonda de 2018 montada en shimano con manillar fsa cinta de manillar supacaz ruedas kadex y luego montada con componentes bond trailer y burkes dt swiss y bueno si vamos aquí y lo ampliamos ojito que bicicleta te le voy a dar brillo a la pantalla para que lo veas a que la veas bien ahí está ojito es bueno y bueno lo que nos dice en la descripción neumático con flanco marrón o con flanco negro eso ya va a gustos para gustos con la gente que le gusta el clásico hay gente que le gusta que le gusta más el negro bueno la foto muy buena pues es una han palmado dos fotos aquí lo veo en el plato que no le ha coincidido perfectamente pero bueno una foto curiosa y bueno la bicicleta espectacular no no que sea espectacular sino que la bicicleta la foto es espectacular es una bicicleta que bueno la hemos tenido de la mano el otro día negra con muy bien montada y lo único que llama la atención es el neumático trasero como él ha dicho el neumático con el flanco marrón y bueno si pasamos a los estándares del canal desarrollo bien bien a bien válvulas no están en su sitio no se ha olvidado cuando ha hecho una de las fotos se ha olvidado de colocarlo bueno y nada que está ya entre los dos sí sí entre los dos desarrollo está un poquito arriba también pero bueno se ha trabajado la foto no se ha trabajado bueno nada entonces dáselo espectacular para ti y para todos los demás pues nada ya sabéis tenéis que subir vuestra foto a la aplicación y aquí os la juzgaremos depende del humor que tengamos pues será o bonita o espectacular no no siempre utilizamos la base si lo hacen bien es fácil si es fácil es fácil que vais a ver el vídeo y ya para llegar al final de este programa así un poco especial así con ruido con ruido de fondo bueno estamos aquí había que aprovechar el ambiente ciclista para hacer este programa va a ir dedicado a nuestro nuevo compañero jorge la semana pasada os preguntamos os hicimos la propuesta de que le hicieseis preguntas a jorge así que se las vamos a hacer y el que las conteste desde casa el editor que le meta caña y pum 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 y ya para despedir el programa no exactamente arranca con las preguntas mira tomás le dice herramientas bolsito en el marco o todo en la tricota yo prefiero una bolsita en el marco de sí ya casi tengo un espacio en el mayor para meter barrita geles o mi móvil david cuál es el día que más ha sufrido en carrera y el día que más has disfrutado el día que me ha sufrido en carrera fue la penúltima etapa de la vuelta de esquina españa 2019 una etapa de 210 kilómetros que se hicieron abanicos desde el kilómetro 5 y estuvimos persiguiendo toda la etapa sacamos casi una vida de 48 por hora sufrí una horroridad y la etapa que me ha disfrutado creo que fue mi primera carrera como profesional en la challenge de mallorca vamos con la siguiente rafael dice fichajazo enhorabuena pregunta y separada para comer un café y un dulce sí o no eso entrenando nos llaman valia hola rafael pues claro que sí hay que parar tomarse o una tostada o un buen dulce no siempre pero de vez en cuando sí y siempre con café anderson dice si te mandan a escoger un desayuno con cuál empezar todos los días para salir que desayuno escogerías bueno es difícil porque todos los días desayunar lo mismo bueno hay gente que es muy cuadriculada pan pan pa otros que no yo elegiría un borda avena con algo de fruta pero si no quiere ser repetitivo como bien dice oscar y se va pueda alternar los días irianos con una tostada o con un tubur con frutos secos y algo de fruta luego carl 277 dice jorge cuantas vueltas has ganado yo añadiría cuántas carreras has ganado no cuantas vueltas etapas expláyate jorge por suerte o desgracia mi rol no era de ganar carreras sino que ayuda a los compañeros a que las ganasen así que no pude conseguir ninguna victoria como ciclista profesional y luego el último alejandro carca car camo romero nos dice jorge cuál es tu corredor favorito bueno seguramente seguramente tenga más de uno pues he conocido muchísimos ciclistas profesionales durante toda mi vida pero hay uno que no es profesional y para mí el mejor mi padre espero que os haya gustado la respuesta si tenéis alguna duda más no dudéis por un comentario que yo escribo y respondo bien interesante la respuesta no por suerte ahora la gente tiene la oportunidad de conocerlo un poquito más y a medida que vaya haciendo vídeos y vaya estando en el programa ya le van a ir agarrando un poco el ritmo y lo van a conocer un poco más eso es nosotros desde aquí hemos terminado este programa un poquito especial nos tenemos que ir que tenemos que aprovechar la la el pase este a ver si encontramos más contenido para todos vosotros sí por supuesto vamos a hacer todo lo posible como siempre les agradecemos el pulgar hacia arriba si les ha gustado el vídeo y nos veremos el martes que viene eso es la sección de comentarios para cualquier sugerencia opinión lo que queráis así que nada solo nos queda desearos salud y pedales